Devotando en la pared, tus ojos empiezan la persecución Bonita de cara, boquita pintada Cuando sales a casa Oquita pintada, bonita de cara Para, web, web, business man Bonita de cara, boquita pintada Cada vez me pides más y no sé, qué hace No sé, qué hace, qué hace, qué hace Esta noche ha caído Con los héroes que has tenido Astuta como una zona Demoniada bailando sola Tarareando esa canción Vives para ser deseada No sé, qué hace Oquita de cara, boquita pintada Oquita pintada, bonita de cara No sé, qué hace ¡Pides más! ¡I te me pides! ¡Y yo todavía no sé qué hacer!